¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video más. Porque estamos en Disney. Y miren quién está aquí. Bye, Goofy. Bye. ¿Vieron a Goofy? Le aventó un besito. El gallo. Le aventó un besito a mi hija. Y miren, también está aquí Pluto. A ver si lo alcanzan a ver. Vamos a acercarnos para que lo vean. Solamente que hay fila para poderte tomar la foto con Pluto. Pero vámonos. Ahorita ya acabamos de llegar hace como unos 10 minutos. Y ya hay muchísima gente. Este día va a haber mucha gente. Ya son las vacaciones de Navidad. Y estamos bien emocionados. Nos ha tocado un día muy bonito. Eso que acabamos de llegar. Vean, ya me puse una chamarra grande que tengo a Wadi. Y le pegué un parche de Mickey. Y con mi falda y mis tenis. En la noche me voy a cambiar. Pero sí, está hermoso. Vean, les voy a enseñar. Esta es la parte donde están todas las tiendas. Todo de Navidad. ¿Cuál que hiciste, Nicole? Estich. ¿Quieres hacer o cambiar otro por el stich? ¿El de China? ¿El de China? Ok, ¿Ven? Mira, estos son pines que le hemos comprado a mi niña la vez que hemos estado viniendo al parque y el collar. Tú puedes intercambiarlos aquí. Así que, ese es otro tip para saber. Y ahorita están haciendo fila para Mimi. Esta tienda está en Main Street. En la pura entradita, aquí es. De puros pines y parches. Vean qué hermoso es este. Y me gustó. A ver, ¿cuánto cuesta? $19 dólares y temática de Navidad. Esta es una de las actividades que más hacen las personas que vienen aquí al parque. Los que compran pines es estar intercambiando y entrando a las tiendas. Y miren, este pin me encantó. Este cuesta $15 dólares. Pero vean qué padre está. Es el gato de Alicia. Y vean aquí. Está hermoso. Estamos ahora sí que en el teatro donde están las primeras caricaturas que Walt Disney producía. Todo esto. Vamos a hacer un corte. Vamos a probarnos cuatro chamarras del parque de Disney. ¡Hola, señora Pops! $20 dólares cuestan aquí los ornamentos. Esta es mi favorita, mi favorita. Bien, chicas, las que me han preguntado por esta taza. La compré aquí en el parque. Aquí está en $22.99. Está hermosa. De hecho, sigo viendo más tazas y sigue siendo mi favorita. Tortillas o pasteles navideños, $30 dólares. Como les dije, yo nunca había entrado a esas tiendas. O sea, había entrado, pero no les había puesto mucha atención a lo que son los pins. Me gustó mucho esa actividad de estar cambiando pins. Porque igual y te encuentras también personas aquí en el parque que te miran tu collar y quieren cambiártelo. Ahora les digo que como son vacaciones, ahora sí nos va a tocar un día con bastantita gente. Pero nos va a tocar súper bonito porque ya está todo completamente de Navidad. Así que ahorita nos vamos a aprovechar. Vamos a entrar a los shows. Casi nunca paramos. Siempre andamos corriendo de juego en juego. Pero este día decidimos tomarlo las cosas más tranquilas y hacerlo más lento el recorrido de Disney. Ahorita como pueden ver, vean, aquí ya está el castillo y toda esta gente se está tomando fotos. Se está haciendo fila para poderse tomar aquí en el castillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Los de los que están en el canal deben estar de vuelta. ¡Suscríbete al canal!